Un día sonora que suena Ruidos y sonidos hay en todos lados Para descubrirlos solo hay que escuchar Lo escucho por aquí, por aquí, por aquí Que suena por allá, por allá, por allá Escuchen cómo suena la ciudad Tocan las bocinas, hay risas en las plazas Zapatea el que camina, van y vienen las hamacas Ruidos y sonidos hay en todos lados Para descubrirlos solo hay que escuchar Un día sonora que suena ¿Qué suena? Bocinas, risas, pasos, hamacas Lo escucho por aquí, por aquí, por aquí Que suena por allá, por allá, por allá Escuchen cómo suena la naturaleza El viento sopla y sopla Un perro asusta a un gato Cantan muchos pajaritos Y cuacuadicen los patos Ruidos y sonidos hay en todos lados Para descubrirlos solo hay que escuchar Cumbia sonora que suena ¿Qué suena? Cierto Muy bien Perro Bravo Pajaritos Y ahora Pajaritos Lo escucho por aquí, por aquí, por aquí Que suena por allá, por allá, por allá Cumbia sonora vamos a escuchar Pajaritos Pajaritos Gracias por ver el video.